La presencia permanente de elementos de la Policía Municipal y de otras corporaciones en el fraccionamiento Río Dorado ha reducido la comisión de delitos y faltas administrativas, aunque aún hay personas que desafían su autoridad y terminan infringiendo las reglas. Fue el caso de cuatro personas que fueron detenidas el jueves por la noche por elementos de la Policía Municipal. De acuerdo al informe de la propia corporación, recorrían las calles del fraccionamiento Río Dorado, cuya población está enterada del operativo permanente cuando detectaron a cuatro personas ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública. Se trató de un adolescente, dos adultos y una mujer, que de inmediato fueron abordados por los oficiales, que les informaron la naturaleza de su falta y procedieron a su aseguramiento, para enseguida trasladarlos a la estación central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Es de apuntar que el operativo que realiza dicha dependencia en esa zona de la ciudad pretende, en primera instancia, inhibir las faltas administrativas y después reducir el índice delictivo. Sin embargo, aún hay personas como los cuatro detenidos que deciden desafiar la presencia pese a que ésta es permanente y se encuentra en constante movimiento al interior del asentamiento. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.